Soy de La Ciénaga, mi nombre es Maribel Lissé, soy de La Ciénaga y trabajo en la banca que está frente a los doctores de San Luis. Me atracaron eso de las nueve y media o menos, no me acuerdo bien la hora. El tipo es medio alto, indecito, con un abrigo, llegó y se paró en la banca ahí con 15 pesos. Me dijo que le pusieron pa'les de 10 pesos, 25.04 y ahí mismo cuando yo lo estaba poniendo, él sacó la pistola y me dijo que le abriera y tuve que abrir. Y me la robó y me la puso aquí y me dijo que no me meñaron y nada. Y se cogió un dinero y los dos celulares míos que yo tenía se llevaron como 11.000 y 15.000 pesos, casi 11.000 pesos. Y me dijo que no lo mirara mucho, que no me meñara y cuando él salió, o sea, andaba con otro tipo en un motor, yo creo que era Z3.000, algo así parecido, no me fijé bien. El tipo se quedó por esperándolo en el motor prendido y él salió, me dijo que no me meñara y salió con la pistola señalándome todavía y ahí cuando se montaron se fueron pa' acá, cogieron pa' acá arriba. Siguieron pa' acá arriba, po' po'. Y ahí fue que yo salí y ahí yo, el vecino salió y me vio como estaba Ivana porque ellos parecen que me estaban acechando porque no había nadie ahí, yo estaba sola. ¿Tú vivías donde? Yo nací en la ciudad. ¿Nací en la ciudad? ¿Cómo te sentiste? ¿Te pusiste mal? ¿Te llevaron al hospital? A mí me iba dos mareos, pero de los nervios no quería marearme, o sea, no quería marearme porque yo sabía que me iban a cerrar. Cuando yo le sobo, me la puso.